Otra de las informaciones que tuvimos esta semana, o ya varias semanas, que tampoco salió en muchos medios, es que por decreto van a unificar cinco hospitales porteños en el Muñiz. El gobierno porteño aprobó la creación de la unidad para evaluar la factibilidad del proyecto complejo hospitalario sur. El mismo va a unificar en el terreno del hospital Muñiz a cinco hospitales de la zona. El propio Muñiz, el Hospital Udaondo, el Hospital Ferrer, el Hospital Municipal de Oncología Maricuri y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Y por este tema queremos hablar con Oscar Trota, el exdirector del Hospital Garrahan, para que nos cuente cuál es su opinión acerca de este tema. Muy buenos días, Oscar Trota, mi nombre es Pagali Schwarzman, Pablo Mercado, Unico García, en la mesa del domingo. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buen día. Muchas gracias por su tiempo. Oscar, bueno, con respecto a este decreto, ¿no?, que no salió en muchos lados, no pasó por la legislatura, ¿cuál es su opinión? Bueno, en principio decirte que esto no es nuevo, digamos, que esta intención de unificar hospitales en un solo predio ya existía o tuvo un antecedente en la gestión de gobierno de la ciudad de Macri. Lo que en ese momento no pudo avanzar porque justamente la firme oposición de los trabajadores, la comunidad y sobre todo la legislatura no permitió que avance ese proyecto. En realidad, si uno lo analiza del aspecto estrictamente técnico, el aspecto sanitario, es una idea que uno puede compartir, digamos, existen en el mundo innumerables ejemplos de centros hospitalarios o polos sanitarios que funcionan muy bien, ¿no? El tema acá es que primero que llega la propuesta introspectiva sin pasar por la legislatura, sin darle participación a los trabajadores y a los profesionales de la salud en el diseño del proyecto, y por otro lado que se sospecha que puede haber detrás de esta iniciativa la búsqueda de un nicho de negocios a través de la anajenación de los bienes. Entonces, ahí es donde a todos nos hace dudar cuál es la real intención de esta iniciativa. ¿Y cómo piensa que puede afectar esto a la salud, a los trabajadores, como usted hacía referencia, o a los pacientes también? En líneas generales, si se establece la conformación de un polo sanitario donde funcionen diferentes institutos por especialidad cerrados al sistema, porque lo que hay que considerar desde el aspecto, digamos, sanitario es tres cuestiones. Primero, ¿cuál va a ser el modelo de atención? La propuesta de un modelo de atención cerrado, es decir, que se reciban pacientes del sistema, estos institutos no tienen guardia externa, sino que los pacientes que ingresan, ingresan derivados de otros hospitales generales, como funciona el cruce, por ejemplo, no habría mayor problema, va a funcionar bien, y es la tendencia mundial, digamos, los hospitales especializados no tienen guardia externa, sino que reciben derivaciones de otros efectores de menor nivel. Entonces, en cuanto al aspecto del modelo de atención, estaría bien. Bien, el segundo aspecto es cuál es el modelo de gestión, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a gestionar ese polo sanitario? Se gestionará de la misma manera que viene siendo hasta ahora, donde las decisiones se toman a nivel central y a nivel local no hay posibilidad de gestionar, digamos, ni de incorporar personal, ni de hacer concursos, ni de darle una dinámica de compra transparente, ¿no? Que la comunidad pueda ver, digamos, en qué se invierten los recursos que se vuelcan a este centro hospitalario, cómo se conduce este complejo. Este complejo, a nuestro entender, debería conducirse con un cuerpo colegiado, así como lo tiene el cruce, lo tiene el garrahan, un consejo de administración con un presupuesto pre-exubicado, que ese consejo administra ese presupuesto y decida las políticas del instituto. Entonces, ahí debería participar el Ejecutivo con sus representantes, el CONICET porque va a haber investigación, la UBA porque va a haber docencia, la comunidad con un representante y los trabajadores, digamos, esto es un gobierno democrático y transparente. Y el tercer punto sería el modelo de financiamiento, cómo se financia, porque lo que expresa el gobierno ahora es solo la financiación para ponerlo en marcha, la primera parte, pero no dice cómo va a financiar los próximos 10 años, porque esos institutos van a necesitar personal, insumo, infraestructura, tecnología, digamos, una serie de cuestiones que hacen también a la calidad de prestación para que los pacientes que se atienden en esos lugares tengan la atención a por una y de calidad que requieren. Entonces, deja muchas dudas el proyecto. Un proyecto que viene a las apuradas, que no pasa por la legislatura para dar la discusión, que no está abierta una mesa de negociación y de debate y, digamos, de opinión y que enriquezca el proyecto, la verdad que no da garantía de que sea un proyecto realmente que busque mejorar el sistema de salud. Doctor, queda claro que la cuestión inmobiliaria en este gobierno de la ciudad está muy presente. De hecho, la explicación oficial tiene que ver con que se va a financiar la construcción del nuevo polo con la venta de los otros terrenos de una manera muy lineal, digamos, como quien maneja una planilla y pasa una cuenta de un lado a otro. Ahora, ¿se puede hacer una estimación en estos dos años y pico, y sobre todo en este último año, de mucha crisis económica, de pérdida de puestos de trabajo, de gente que evidentemente pierde la obra social o deja la propaga, de cómo está el estado de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay algún dato que permita, más allá de que no sea estricto y esos procesos a veces lleven más tiempo, de que permita evaluar cómo está la situación de la salud pública en este distrito? Primero, dos cosas. Primero, en primer lugar, nosotros creemos que los predios que quedan libres, las unidades que quedan libres porque se trasladan a los hospitales podrían ser utilizados en otras áreas sociales, como puede ser museo, escuela, biblioteca, digamos, porque son hospitales, son edificios históricos de una arquitectura importante, digamos, si bien hoy no están mantenidos porque el gobierno de la ciudad ha decidido no mantener la infraestructura de los hospitales, esos edificios se pueden refaccionar y poner en función de actividades sociales. Por un lado, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires no necesita vender un predio para abrir otro instituto, para construir otro instituto, lo tiene que hacer con su propio presupuesto, aparte es una ciudad que tiene un endeudamiento importante, que recibe préstamos de diferentes organismos internacionales, con lo cual también puede recibir un préstamo de organismos internacionales para este tipo de emprendimiento. Eso por un lado. Y la segunda parte de la pregunta que vos me preguntás, que me hacías, es cómo están los indicadores sanitarios en la ciudad. Y bueno, los indicadores sanitarios de la ciudad están en el boletín epidemiológico de la ciudad, digamos, hay aumento de la tuberculosis en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en Cordón Sur, lo que es la comuna 4, 8 y 9, hay aumento de la sífilis congénita, que tiene que ver con la eliminación del programa de procreación responsable y la provisión gratuita de preservativos, por ejemplo, porque la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y el uso de preservativos previene la transmisión de la sífilis. El año 2015, el Gobierno Nacional entregó 75 millones de preservativos. En el año 2017, el Gobierno Nacional entregó solamente 20 millones de preservativos, con lo cual eso indica que una estrategia de reducción y de achique en cuanto a la provisión de insumos a la población, o en este caso, método anticonceptivo de barrera, que también evita el contagio de enfermedades venéreas, termina impactando en la calidad de vida y en la salud de la población. Claro, no alcanza solamente con campañas. No alcanza con campañas, porque la campaña lo único que hace es delegar en la población la responsabilidad del mantenimiento de la salud, y el Estado tiene una responsabilidad mayor. Si bien tiene que hacer campaña de concientización, el Estado tiene que tener una actitud activa en cuanto a la prevención y promoción de la salud. No solamente alcanza con decir, bueno, las vacunas están en los hospitales y están en los centros de salud. El anterior Gobierno tenía la vacuna en los hospitales y en los centros de salud y, aparte, tenía equipos de vacunadores de abordaje territorial, es decir, iban las vacunas, los vacunadores, los médicos, los enfermeros, a los barrios y vacunaban en el barrio, en el lugar donde la persona vive, trabaja, estudia, se desarrolla. Eso es el Estado cerca de la población con un programa de promoción y prevención de la salud. Ha caído un 30% la cobertura de vacunas, y eso tiene que ver con que el Estado ha desarticulado los programas de abordaje territorial que vacunaban a la población en su lugar de origen. Usted imagínense si una madre con cuatro hijos tiene que trasladarse hasta un hospital a vacunar a sus hijos y encima hacer una cola desde las cuatro de la mañana el gasto que le insume el traslado, con el aumento de los viáticos, de los transportes. Entonces, toda una complicación. Pierde su día de trabajo el que lo tiene, pierde el presentismo, digamos, por estar cuatro o cinco horas esperando en la cola de un hospital, de un centro de salud, para que le apliquen una vacuna a su hijo. Cuando eso se hacía puerta a puerta. Entonces, es una cuestión que es sumamente desfavorable para la salud pública. Doctor, como ideal de la salud pública. A ver, le voy a poner un juego casi didáctico para que los que no estamos en temas entendamos un poquito y también su mirada. ¿El éxito o el fracaso del sistema de salud pública es un hospital lleno o un hospital vacío? No, en realidad el fracaso del hospital, del sistema de salud pública, no se mide en cuanto al número de personas que concurren, sino a la oportunidad de la atención médica. La capacidad de respuesta del sistema. Si el sistema está organizado, da respuesta, no importa el número de demanda que haya. El tema es cuando el sistema no está organizado y los pacientes que deberían haber sido atendidos oportunamente, se posterga esa atención y recibimos al paciente en etapas de mayor complicación que incide en los gastos del sistema. Porque un paciente que es atendido de forma oportuna, recibe mejor atención y a menor costo para el Estado. Entonces, la verdad que lo mejor sería, sí, ciertamente, que la población esté sana y no requiera atención médica. Pero en cuanto la requiere hay que estar oportunamente cerca de esa población que lo requiere. O sea, una actitud más activa y más preventiva del propio sistema, al interior del sistema, de alguna manera, plantea usted. Y por supuesto, porque quienes más lo sufren son las poblaciones más vulneradas, más supergadas, económicamente más desfavorecidas. Por un lado, porque no tienen acceso a través del sistema privado. Y por otro lado, porque esas poblaciones, su dependencia económica está muy ligada a su salud. Las poblaciones más pobres necesitan más de su buen estado de salud para tener una economía de subsistencia. Son los trabajos que exigen mayormente el uso de su cuerpo para realizarlo. Entonces, si ese cuerpo no está cuidado, no está sano, obviamente que hay un deterioro en la calidad de vida y en las posibilidades de subsistencia de esas poblaciones. Y con respecto a lo del Hospital Posadas, el tema de la seguridad y los despidos de los médicos, ¿qué opinión tiene? Bueno, el Hospital Posadas, desde el inicio de la gestión de este gobierno, ha sido castigado. Pero siempre los sectores que accedieron a los gobiernos en este modelo de desprecio del rol del Estado en el cuidado de la salud, siempre atacaron a los hospitales emblemáticos. En este caso, el Posadas. En el año 2001, en el año 99, cuando gana la alianza, lo primero que hace es intervenir el Posadas con el mismo argumento que ahora, que había ñoqui, que no trabajaban, que no rendía el sistema. De la misma manera fue atacado en el año 99, 2000, el Hospital Posadas. ¿Y por qué cree que es así? Sí, porque son instituciones emblemáticas de la salud pública, y que esas instituciones emblemáticas tienen un alto compromiso de sus trabajadores, y que no permiten que se recorre el presupuesto, no permite que se deteriore la calidad de atención. Es un escollo al proyecto que lleva adelante este modelo, que es el modelo de privatizar la salud. Entonces, eso es un escollo. Bueno, nos pasó a nosotros en el Garrahan, cuando nosotros nos opusimos a los recortes del presupuesto, nos opusimos a que todo lo que proveía el Estado sea provisto por empresas privadas, dijimos que no íbamos a hacer ese tipo de contrato, digamos, con empresas privadas, fuimos desplazados, en mi caso fui desplazado de mi cargo, por oponerme a esa situación. Claro, es una situación entonces compleja en este momento para la salud pública. Es una situación compleja, este proyecto de los hospitales, del complejo hospitalario, no viene a solucionar ese tema, viene a crear más dudas, y bueno, habrá que esperar a ver si reflexiona el gobierno y armo una mesa de discusión del proyecto, que incluya a la legislatura, que incluya a los trabajadores, y para que ese proyecto pueda ser llevado adelante con la mayor participación y el mayor consenso posible. Esperamos lo mismo entonces, Oscar Trota. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. Pasado Oscar Trota, el exdirector del Hospital Garrahan.